Soy Frank. Soy Paulina. Y esta es parte de nuestra historia. Capacitar a jóvenes para ser exitosos ganaderos es sin duda lo que más me apasiona de ser parte de Nestlé. Con mi padre comparto la pasión por el campo y la ganadería y sé que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Es una satisfacción enorme verlos crecer y trabajar día a día para sacar adelante a sus familias. Desde que Nestlé nos capacitó, mejoramos la calidad de la leche, hicimos nuestro negocio más rentable y cuidamos del medio ambiente. Nuestro compromiso es fomentar el agroemprendimiento juvenil, impulsando sus ganas de progresar y fortaleciendo sus habilidades para mejorar este negocio. Gracias a Nestlé, hoy cientos de jóvenes ganaderos vemos en el campo un mejor futuro y haremos que el sector lácteo se desarrolle a lo largo del Ecuador. Nestlé. Comprometidos con el futuro del Ecuador.